Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, coso que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, don en tus dones es espléndido, luz que penetra las almas, te necesitamos, puente del mayor consuelo, ven Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, Entras del fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, don en tus dones es espléndido, luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo, ven Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, rija la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, rafa las banchas sin funder, calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, don en tus dones es espléndido, luz que penetra las almas, que necesitamos, fuente del mayor consuelo, ven Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, Gracias por ver el video